Décimo quinto día de la consagración a Jesús por María y en María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Continuamos en la segunda etapa de seis días para conocernos a nosotros mismos. Recordamos que el día 13, el punto 78 del TVD, nos decía San Luis María Griñón de Montfort, rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine diciendo, Señor que vea, o que yo te conozca, o también, ven Espíritu Santo. Por lo tanto, trataremos de repetir estas jaculatorias a lo largo del día durante esta segunda etapa. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé la gracia de la perseverancia final para consagrarnos a su amadísima Esposa la Virgen María. Letanías del Espíritu Santo, versión Monfortiana Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeaba sobre las aguas, ten piedad de nosotros. Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas, ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre María, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que llenas todo el orbe, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que habitas en nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y castidad, ten piedad de nosotros. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia multiforme, ten piedad de nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros. Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los apóstoles, ten piedad de nosotros. Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles, ten piedad de nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como tú quieres, ten piedad de nosotros. Muéstrate propicio, perdónanos Señor. Muéstrate propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De las tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de mente y de cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu malo, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, líbranos Señor. Por la encarnación de Jesucristo, líbranos Señor. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, líbranos Señor. Por tu advenimiento sobre los discípulos, líbranos Señor. En el día del juicio, líbranos Señor. Siendo pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que, recordando que somos templo del Espíritu, no nos profanemos, te rogamos, óyenos. Para que, viviendo según el Espíritu, dominemos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todos los espíritus, te rogamos, óyenos. Para que discernamos si los espíritus son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes con tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración, asístanos, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, a fin de que purifique nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. El amor a los enemigos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Comentarios al Evangelio de San Mateo 5.38-48 de Monseñor Straubinger. Acerca del ojo por ojo hace referencia a la ley del talión, derogada por Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5.38 y siguientes, y sustituida por la ley de la caridad. Comentarios del Padre José María Bober a este Evangelio. Este pasaje, una de las páginas más bellas del Evangelio, es una premiante recomendación del amor a los enemigos, en que culmina el gran precepto de la caridad fraterna, que es a su vez el cumplimiento de toda ley. Habla el Maestro de la abundancia del corazón. Se divide esta sección en dos partes. En la primera, versículos 43 y 45, a la ley antigua se contrapone la ley nueva del amor, cuyo motivo fundamental es la imitación del Padre Celestial. En la segunda, versículos 46 al 48, se proponen dos razones complementarias, el interés y el punto honor espiritual, y termina con una invitación a la suprema perfección moral. Sed perfectos, como Dios es perfecto. Oh Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, retomando la ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta a los males, da bienes divinos. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba al que es tuyo, y ser nuestro quiere. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre Eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu, y gloria a los tres. Amén. TVD 120. La devoción que proponemos es perfecta. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo mismo, una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño, y que consiste en otras palabras, en una perfecta renovación de las promesas bautismales. Nota personal, San Luis María Griñón de Montfort, en el punto 120 y en otros puntos, habla no solamente de la renovación de las promesas bautismales, sino que incluye también la palabra votos, en referencia a los compromisos de coherencia cristiana que adquirimos en el bautismo. Fin de nota. TVD 121 consiste, pues, esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer, por medio de ella, totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle, primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades. Tercero, los bienes exteriores, llamados de fortuna presentes y futuros. Y cuarto, los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuánto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena. Y esto por toda la eternidad. Y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio, más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María. Aunque esta amable señora no fuera como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas. TVD 122. Conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito, o sea, el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen le entregamos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio, es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos lo conserve, aumente y embellezca. Como veremos más adelante, le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. Nota personal. En estos puntos del TVD vemos claramente la esclavitud mariana en su máximo esplendor. De aquí precisamente proviene el voto heroico o voto en favor de las almas del purgatorio, en la que mediante un voto privado a la Santísima Virgen ofrecemos todas las indulgencias plenarias y parciales que ganemos a partir de ese momento para que ella los distribuya a las almas más necesitadas que ella considere. Se llama voto heroico porque ya las indulgencias no se nos aplican a nosotros mismos. Pero siguiendo la ley del Divino Maestro, que amor con amor se paga, confiamos en la misericordia del Señor. Si estás interesado en escuchar lo que significa el voto de ánimas, en la caja de descripción y en los vídeos recomendados pondremos un vídeo que hemos publicado en el canal. Si se tiene la sana costumbre de rezar el Santo Rosario todos los días a otra hora, concluyendo con las letanías lauretanas, no hace falta que lo repitamos. Litanie lauretane, Kiri eleison, Kiri eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kiri eleison, Kiri eleison, Christe audinos, Christe audinos, Christe saudinos, Christe saudinos, Pater de Chelis Deus miserere nobis, Fili Redemptor mundi Deus miserere nobis, Espíritu Sancte Deus miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis, Sancta María ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum ora pro nobis, Mater Christi ora pro nobis, Mater Ecclesia ora pro nobis, Mater Divine Grazie ora pro nobis, Mater Purissima ora pro nobis, Mater Castissima ora pro nobis, Mater Inviolata ora pro nobis, Mater Intemerata ora pro nobis, Mater Immaculata ora pro nobis, Mater Amabilis ora pro nobis, Mater Admirabilis ora pro nobis, Mater Boni Consili ora pro nobis, Mater Creatoris ora pro nobis, Mater Salvatoris ora pro nobis, Virgo Prudentissima, ora pro nobis Virgo Veneranda, ora pro nobis Virgo Predicanda, ora pro nobis Virgo Potens, ora pro nobis Virgo Clemens, ora pro nobis Virgo Fidelis, ora pro nobis Especulum Justitzie, ora pro nobis Sede Sapientzie, ora pro nobis Causa Nostra Letitzie, ora pro nobis Bas Espirituale, ora pro nobis Bas Honorabile, ora pro nobis Bas Insigne Devotionis, ora pro nobis Rosa Mística, ora pro nobis Turris Davidica, ora pro nobis Turris Eburnia, ora pro nobis Domus Aurea, ora pro nobis Federis Arca, ora pro nobis Llano Haceli, ora pro nobis Estela Matutina, ora pro nobis Salus Infirmorum, ora pro nobis Refugium Pecatorum, ora pro nobis Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis Regina Sinelabe Originali Concepta, ora pro nobis. Regina Incelum Asunta, ora pro nobis. Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis. Regina Familie, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis. Años Dei Quitolis Pecatamundi, Parce Nobis Domine. Años Dei Quitolis Pecatamundi, Esaudinos Domine. Años Dei Quitolis Pecatamundi, Miserere Nobis. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ud Digne Fitiamur Promisionibus Christi. Amen. San Juan Evangelista ruega por nosotros. San Efren ruega por nosotros. San Juan Damasceno ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval ruega por nosotros. San Bernardino ruega por nosotros. San Buenaventura ruega por nosotros. San Francisco de Sales ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort ruega por nosotros. Virgen Santísima, Reina y Madre Nuestra. De tus manos inmaculadas, llévanos a Jesucristo. San Juan Damasceno, Reina y Madre Nuestra.